Soy Oscar Soto para VivaCity y esto es Viva Parapente Estamos con Beto Ángeles de Perugliders para VivaCity.pe Él nos va a contar un poco de que se trata el deporte de parapente en Lima Ya, bueno, el deporte de acá en Lima es prácticamente, bueno, joven Se le está dando el impulso que merece lo que es Miraflores Ha tomado buenas medidas, el municipio de Miraflores Para organizar un poco, impulsar más el deporte Y todos esperamos de que las demás sigan ese ejemplo Tenemos privilegio acá en la costa de tener este tipo de heladera Cosas que en otros lugares del mundo no tienen esta gran oportunidad Cosas que en otros lugares del mundo no tienen esta gran oportunidad Cosas que en otros lugares del mundo no tienen esta granày onboardimos paraard아아gritunos ¡Gracias! 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 ¡Japonés! ¡Yum! ¡Gracias! ¡Yum!